Y cambiamos de tema porque tenderos y pequeños comerciantes rechazan el pago de un anticipo del impuesto de industria y comercio. Hoy piden aplazar el cobro de impuestos locales pues aseguran que este año de pospandemia la economía no se ha reactivado. Este año los tenderos y pequeños comerciantes tendrán que pagar un impuesto adicional, pero no se trata de un nuevo tributo. Ahora tendrán que pagar por adelantado el impuesto de industria y comercio del año que viene. Eso para los que presentan más de 10 millones, para los que presentaron menos de 10 millones, la alcaldía le enviaría cuatro recibos por 121 mil pesos al establecimiento. Ellos no tendrían que presentarlo y no la alcaldía misma se lo enviaría. Este adelanto o anticipo se pagará en cuatro recibos o cuotas aproximadamente serán 440 mil pesos más que tendrán que cancelar los tenderos este año. La verdad pues ahí sí está mal el gobierno porque nosotros no podemos pagar lo del año entrante este año porque no hay plata. La crisis está muy dura y todavía no hemos terminado de pagar lo del año 2020. Este anticipo del impuesto de industria y comercio fue aprobado por 11 concejales de Bucaramanga. Hoy representantes de Azotenderos propusieron posponer dicho pago tributario. Le presentamos tres propuestas que es que no se implemente a partir de este año, que se implemente a partir del año entrante, que no sean cuatro sino sea uno máximo dos y que se sociabilice la norma porque la gente no sabe. En Bucaramanga hay 3 mil tenderos agremiados, pero más de 60 mil en el área metropolitana. Gracias.